Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Música Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios 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 Es el Hijo de Dios